saludos señores estudiantes bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a conversar sobre la plataforma virtual de la universidad específicamente sobre el sistema de evolución de aprendizaje es una lista muy importante que usted señor estudiante tiene que conocer por cuanto a través de la plataforma se logran integrar todas aquellas actividades que usted va a realizar y esas actividades se articulan al sistema de calificaciones propios de la herramienta como tal entonces los tips que se van a generar el día de hoy son específicamente orientados a que usted desarrolle y cumpla todas las actividades planificadas por el docente en el tiempo que está establecido es importante tomar en cuenta esta orientación el sistema de evolución de aprendizaje le va a permitir al docente evaluar el avance en el desarrollo de los contenidos que ha planificado pero es importante que usted cumpla todo aquello que se encuentra dentro del aula virtual para esto procedemos a ir a nuestra aula virtual y en nuestra aula virtual nosotros tenemos lo que ha planificado el docente ok tenemos las orientaciones aquí identificamos si traemos a colación lo visto en los videos anteriores tenemos los recursos y tenemos las actividades ok los recursos todos aquellos elementos que necesito yo estudiante revisar para desarrollar el contenido y las actividades aquí es acciones que yo planificadas por el docente pero que yo necesito hacer estas pueden ser tareas pueden ser foros pueden ser chat pueden ser trabajos grupales pueden ser cuestionarios etcétera etcétera entonces es importante que usted identifique cada una de estas cada una de estas actividades se articulan al sistema de calificación entonces tenemos que cumplirlo en el tiempo planificado por el docente para de esa manera cumplir primero con el trabajo solicitado y segundo garantizarme de una u otra manera porque va a depender de lo que usted presente también se ha cumplido con la expectativa que con las orientaciones que ha presentado el docente usted cumpla para poder tener la máxima nota entonces señores estudiantes es importante que bajo el sistema de aprendizaje bajo el sistema de evaluación en la plataforma la herramienta que más se va a utilizar es la de cuestionario la de cuestionario es un instrumento que le permite al profesor realizar una prueba en línea en la cual usted tiene que tomar en cuenta la orientación por qué razón los cuestionarios se van a habilitar en un tiempo específico cuando el docente lo establece qué quiere decir qué quiero decir con esto de que mañana miércoles el docente o voy a suponer mañana sábado el docente habilita una evaluación suponiendo suponiendo un escenario de 9 a 10 de la mañana o de 9 a 11 de la mañana usted tiene dos horas para desarrollar ese examen pero el docente también tiene la potestad de establecerle un tiempo entonces usted tiene que tomar en cuenta nuevamente converso en base a los vídeos anteriores la responsabilidad que usted asume señor estudiante ok entonces el docente realizará la inducción establecerá la orientación la evaluación se va a tomar el día x de 14 a 16 horas perfecto y en ese laxo usted tiene 30 minutos para poder desarrollar la prueba desde que inicia la prueba entonces señores estudiantes en los en el sistema de evaluación bajo la plataforma usted está igualmente tiene una carácter tiene que cumplir una característica el tiempo si usted de 14 a 16 horas no dio la evaluación señor estudiante no se registra su nota de acuerdo entonces tome en cuenta estas orientaciones porque son parte de su responsabilidad el docente planifica la asignatura planifica el aula elabora la guía del estudiante entrega al estudiante realiza la inducción pero usted tiene que cumplir en los tiempos establecidos ahora la plataforma en la barra lateral izquierda nosotros tenemos las calificaciones y en calificaciones aquí se van a detallar tal cual todas las actividades de acuerdo a como está planificado nuestros sílabos se van van a ser sujetos de calificación y que obviamente nos van a establecer a qué componente pertenece por ejemplo yo tengo actividades individuales actividades grupales ok otras consideraciones del profesor y el examen de acuerdo entonces bajo ese criterio en trabajo autónomo en en trabajo autónomo yo tengo esta actividad que registra nota en actividades intraclases tengo esta actividad y esta actividad que pertenece a este componente entonces usted señor estudiante tiene que tomar en cuenta cada actividad que usted va a realizar ver ir ir observando en qué componente se va a ir agregando usted de cierta manera no tiene por qué preocuparse en esta parte porque la herramienta ya me permite presentarles así y usted puede ir va terminando una actividad el docente retroalimenta asigna la nota y usted ya va en el bloque de calificaciones a identificar cómo va su desempeño académico de acuerdo entonces señores estudiantes para concluir esta parte que es muy importante primero responsabilidad usted tiene que cumplir en los tiempos establecidos el docente ha planificado sus actividades los cuestionarios las evaluaciones usted tiene laxo de tiempo un límite de tiempo usted tiene que si usted no lo hace por a o b situación usted se queda sin nota obviamente señores estudiantes que también habrán casos especiales de acuerdo pero eso tiene que usted conversarlo con su docente bien listo pues señores estudiantes esta es la última parte espero y aspiro que todas estas indicaciones y orientaciones sean el elemento importante para que usted conozca sobre qué vamos a trabajar o la forma cómo se va a desarrollar el proceso de 2020 en nuestra querida universidad adelante se estudiando i